Pues ahora si vamos a empezar con unos noodles y un atún al ponzu que les va a fascinar Y aparte, oigan chequen, estamos en una cocina viva Esta cocina está viva y yo estoy feliz de estar aquí en el Ave María Pero bueno, vamos a ver los ingredientes de esta receta Vamos a utilizar 8 cucharadas de jugo de limón 8 cucharadas de salsa de soya, baja en sodio 4 cucharadas de aceite 4 cucharadas de miel 2 cucharadas de jengibre picado 1 ente de ajo picado Sal y pimienta al gusto 2 filetes de atún 100 gramos de noodles hervidos y escurridos 1 zanahoria pelada y en bastones 4 cucharadas de vinagre de arroz 1 y media cucharada de ajonjolí 1 y media cucharada de aceite de sesamo 1 cucharada de mirril, que es el vino dulce del arroz Y 1 cucharada de cebolla picada Esta receta realmente, aparte de que está deliciosa, es muy fácil de hacer Y todo está en la marinada y el tiempo de dejar marinar y cómo se desglaza y todo este rollo Entonces vamos a hacerlo Vamos a tomar un bowl y aquí vamos a incorporar todos los ingredientes Vamos a empezar a agregar Todo en la soya Traten de que sea soya, baja en sodio Porque esto ayuda mucho a no retener líquidos A que todo el nivel hídrico del cuerpo esté en balance perfecto Porque luego cuando estamos con retención líquida Lo que pasa es que tendemos a retener un poco más de toxinas Vamos a agregar el aceite, ya agregamos el limón Ya agregamos la soya, ya agregamos el aceite Ahora vamos a agregar un poco de miel Que sea miel de abeja Que esta es la rica, la hinchida Yo voy a agarrar por aquí un Está chiquito Está chiquito ¿Me lo prestas? Vamos a agregar la miel No, bueno También vamos a agregar el jengibre El jengibre a todo le da un toque especial Además de que es vigorizante Es muy bueno tener jengibre en nuestro refrigerador Porque desde un té hasta un platillo Lo que sea es buenísimo para el organismo Vamos a agregarle también el ajo Vamos a incorporar todo Vamos a mezclarlo Y esto obviamente no hay que salpimentar ¿Verdad? Porque ya tiene soya Sin embargo, sí vamos a ponerle un poco de sal al atún De ambos lados Vean qué bonito atún Yo tengo que presumir este atún A ver Checa, checa nada más ¡Qué belleza! Está perfecto Está rojito Está bien marmoleado Aunque la porción A mi punto de vista Está un poco grande Es para más exactamente Lo normal sería Porciones del tamaño de la palma de la mano Eso es lo ideal Bueno, vamos a salpimentar el atún por ambos lados Y lo vamos a meter a marinar En nuestra marinada A que quede bien, bien mojadito Para que tenga su primera cocción Lo vamos a dejar aquí 30 minutos Vamos a incorporar los noodles Y a estos noodles Le vamos a agregar El vinagre de arroz También le vamos a agregar Ay, el aceite de sesamo No saben a lo que huele este aceite Huele a jonjolí tostado Y obviamente el sabor que brinda Es mucho más oriental Está buenísimo Es como para tomártelo así No, aparte este tipo de aceites Son muy, muy buenos para el organismo Porque ayudan también A mejorar Justo lo que es Las cardiopatías ¿No? El vinagre de No, igual mirin Perdón Vamos a agregar el mirin Que es un vino Una especie de vino Y vamos a agregar también Un poco de ajonjolí Y el ajonjolí sin tostar A ver, chef ¿Tú sabes darle la vuelta? Ahí les va ¡Ah! Esta fui yo, ¿eh? Esta fui yo ¡Ah! A ver tú ¡Ah! 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 ¡Ándele! Pero para que no digan Yo también Ahí está ¡Ah! Nada más que más altito, ¿no? ¡Ah! Mínimo Bueno, ahora Vamos a empezar A sellar el atún Para eso ya tiene que haber Pasado media hora Ya tiene que estar Bien marinado Los jugos Bien como concentrados En el atún El atún lo absorbe Absorbe un poco de jugo Y suelta un poco de sangre Entonces vamos a conservar La marinada Para a la hora De glasear Todo lo que se pega Por recuperar El sabor De nuestro atún Así es que Voy a tomar por acá Otro sartén Ya sazonado Y vamos a poner Nuestro atún Ah, pero para esto Yo les tengo que explicar algo Cocción de los pescados Tiene que estar Bien, bien caliente El sartén Porque si no Lo que pasa es que Sacan mucha Pues sangrita Sobre todo el atún Entonces tiene que estar Bien caliente el sartén Casi casi Que hume Pues el atún Ya está sellado De ambos lados Y ahora lo que vamos a hacer Es recuperar un poquito De sabor De esa marinada Con esta marinada Y también A recuperar Como los aromas Y vamos a concentrarlos Adentro del atún Entonces Una vez que está sellado Nuestro atún De ambos lados Vamos a agregar La marinada Y vamos a dejar Que reduzca un poco Esto está muy bonito Vamos a tomar aquí Un platito Y vamos a montar Un poco De esta pasta De los noodles En el plato Y ahora vamos a tomar Nuestro atún Que debe de quedar Un poco crudito Al centro Esa es la cocción Perfecta del atún Vamos a bañarlo Con la marinada Y Vamos a acompañar Con un poco De zanahoria Que sea cruda Para que le dé Un efecto crujiente Al platillo Y un poco De cebolla cruda También Y un poco De ajonjolí ¿Por qué no? Y de esta manera Nos vamos a un corte Pero no se vayan Regresamos con más Regresamos con más